El tema es el combustible y lo que llevamos en nuestros vehículos. Dicen que es peligroso conducir el vehículo o hacerlo funcionar con la reserva, cuando casi no queda nada. El porqué de esta historia nos las trae Paz, Cena, Tiempo. Frente a la falta de combustible que vivimos hace unos meses, gran parte de los automovilistas se vieron obligados a conducir con el tanque en reserva. Según especialistas, manejar en estas condiciones es una práctica no recomendada, ya que si se prolongan el tiempo puede dañar la mecánica en general y terminar siendo un arreglo muy costoso. En el fondo del tanque suelen acumularse residuos de alta densidad que pueden causar la ruptura de los filtros o en algunos casos problemas en la bomba. De todas maneras, si esto ocurre una sola vez, no habría que preocuparse. En líneas generales, un auto con prestaciones promedio puede circular hasta 45 kilómetros en estado de reserva. Si el auto tiene más capacidad de almacenamiento, puede llegar a transitar hasta 100 kilómetros a partir de que la luz del tablero se enciende. Sin embargo, se recomienda no arriesgarse, ya que por ejemplo conducir en altas velocidades o prender el aire acondicionado pueden consumir más energía y por ende reducir el combustible rápidamente.